¿Qué es lo que quiere de mí, padrecito? Vanessa, te pido que te cases con él. ¿Con quién, padre? Cásate con Carlos Alberto Junquera. No, no, no entiendo, padre. Creo que es mejor que me vaya. Un momento. Tú sabes que están pasando cosas muy raras en casa de los Junquera. Que a Carlos Alberto lo están acusando de haber perdido la razón a raíz de que su esposa murió. ¿Está usted seguro que Virginia murió, padre? Lo único que importa ahora es que no me dejes, Anabela. Que seas mi amiga como en un principio. ¿Y Vanessa? Ya me convencí de que es una mujer perversa. Tardaste mucho en comprobarlo. Pero tú todavía no estás bien. Pero tampoco estoy mal. ¿Estás enterada de lo que quieren que haga? ¿Quieren? ¿Qué cosa quieren que hagas? Quieren que firme un documento renunciando a todo. De lo contrario, me van a declarar incapacitado mental. Tu problema es otro ahora. Es el recuerdo de una mujer muerta. Y tu soledad en la que crees ver en Vanessa a otra Virginia. Pero las dos son tan distintas. Por otra parte, sabes que te ha querido. Pero ya no como hombre. Eso se terminó. Es extraño el tono en el que me lo preguntas. Pero por supuesto que Virginia está muerta. Descansando en su tumba. Y esas alucinaciones terminarán cuando Carlos Alberto vuelva a tener cerca de él a la mujer que supla a la que la vida le arrebató. Y esa mujer eres tú, Vanessa. No, padre. Yo no quiero ocupar el lugar de mi hermana Virginia en la vida de Carlos Alberto. Pero tú lo quieres o me lo vas a negar. Gracias. 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 ¿No es verdad que quieres a Carlos Alberto Junquera? Sí, padre, es verdad, lo quiero. Lo quiero más que a todo, pero... Lo demás nada importa. Si tú lo quieres y él te quiere, únanse bajo la bendición de Dios. Formen un hogar, los dos se necesitan. Estoy seguro que la idea que tienen todos de que Carlos Alberto ha perdido la cordura terminará cuando él pueda tenerte a su lado. Porque yo sé que él también te quiere. Y su problema se va a terminar con el amor y el apoyo que tú le puedas dar. Decidete, hija. No es bueno que callemos nuestros sentimientos. Acuérdate que todo se puede arreglar si decimos lo que sentimos dentro. Gracias. Es que Violeta no me hizo caso, Aldo. No me tomó en cuenta. Me trató como si no me hubiera visto nunca. Con mucha indiferencia. Le pegó muy fuerte lo que le hizo Johnny. Yo no quiero quedar como un pobre idiota. Que mi hermana no te haya tomado en cuenta no es suficiente razón para tirar tan pronto la toalla. Es que no solamente no me tomó en cuenta. Además, me corrió de tu casa. Mira, Aldo, me parece que tú eres muy bueno y te preocupas mucho por tu hermanita. Pero yo no me surto su papelito otra vez. ¿Qué? ¿No te gusta Violeta? Bueno, sí. ¿Para qué te voy a mentir de gustarme? Me ha gustado siempre. Pero... Pero como amigo que eres, vas a seguir haciendo lo que yo te pida. Ella es una chava joven que sigue creyendo en el amor. Tú por lo menos le puedes ayudar a que se distraiga y se olvide un poco de sus decepciones. Tiene razón, padre Chino. Hay que decir lo que uno siente y yo voy a decirle a Carlos Alberto que lo quiero. El problema es que ahora dice que me desprecie. Pero voy a poner todo de mi parte para conquistar su amor. Porque a pesar de todo, creo que me sigue queriendo como tantas veces me dijo y como yo lo quiero a él. Qué bueno que regresaste, Vanessa. Fuiste a ver al padre Chema. Sí, sagrario. Me llamó Danilo por teléfono mientras estuve fuera. No sé si llamó porque yo estuve muy ocupada con Virginita. Me la llevé al cuarto de Lupita y le pedí a Federico que se llevara el Bosés también allá. Así puedo estar al pendiente de la bebé y del hijo de Lupita mientras ella termine el quehacer. ¿Por qué, Vanessa? Sigues con la idea de irte a casa de Danilo. Ya lo estoy dudando, sagrario. ¿Para qué te quería ver el padrecito Chema? Para decirme algo que me llegó muy adentro. Me dijo muchas verdades. Verdad es que yo misma no me atreví a reconocer y mucho menos a encarar. Yo no quería ser de ningún hombre sagrario. Pero ahora... ¿Bueno? Sí, señor, sí. Un momento. Es el joven Danilo. ¿Sí, Danilo? Mira, Vanessa. Yo creo que lo que hablamos de irte a vivir a mi casa es un poco precipitada. Por ahora yo no lo considero prudente. Discúlpeme, por favor, y dame tiempo para arreglar las cosas. No te preocupes, Danilo. Iré a ver a mamá cada vez que pueda y nadie podrá prohibírmelo, ni ella misma. Aunque yo sé que la haré influenciado para que me odie, pero de todos modos ya no me interesa ir a vivir a tu casa. No, no, no. Escúchame, escúchame. Escúchame bien. Mira, tampoco queda descartado el proyecto. Yo confío que dentro de poco te diga vente que ya todo está arreglado. Además, todavía nos queda el departamento que te ofrecí, ¿lo entiendes? Gracias, Danilo, pero ya no me interesa. Ahora hay motivos que me retienen de nuevo aquí, en la casa de los Junquera. Vanessa, hablas como si fueras a dejar de quererme. Es eso. Lo siento, Danilo, pero en este momento no puedo contestar a tu pregunta. Tía Elena, ¿por qué te dejaron aquí? Maximiliana dijo. No entiendo por qué mamá hace esto. Yo sé que tú estás bien. Tal vez Maximiliana piensa que voy a escaparme o hacer cosas raras. Ella dice que por mi bien no quiere que yo salga. Tía Elena, tú no debiste haber regresado nunca a esta casa. Tu mamá es buena y ahora sí me quiere. Más te quiere tu hija y debes estar al lado de ella, de Vanessa. No, 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 Vanessa, no. Vanessa, lo que quieres es hacerme daño. ¿No te das cuenta? Porque yo pienso claramente, a veces me olvido y no me doy cuenta de las cosas, pero Virginia sí era buena y esta no. Vanessa también es buena, tía Elena y te quiere. Sí, me quieres dar gusto como dices. Necesitas ir a ver a Carlos Alberto. Dime, Anabella, ¿qué beneficios voy a tener llevando adelante toda esta comedia? Me pides que destruya a Carlos Alberto Junquera, un hombre a quien apenas conozco. Lo único que sé es que me dejaste porque te enamoraste de él y quizás lo sigas queriendo. Mira, lo que ahora quiero es cobrarme una deuda, como tal vez te cobraría a ti si te encontrara aquella novia a la que abandonaste por ir detrás de mí. Aquello pasó hace mucho tiempo. Yo siempre pensé que te habías acercado a mí por mi dinero y que tal vez por mi dinero eres capaz de hacer cualquier cosa. No voy a negarte que me encuentro mal económicamente, pero siempre te querías.